Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos de nuevo, pues bueno, como bien sabéis no me dejaban entrar a Stambl cuando actualizaron porque había muchísima gente entrando para las ruletas, me han dicho por ahí por el chat Samu, ya se puede tirar a la ruleta, vamos a probarlo, vale La del fondo tampoco me... ¿Qué pasa? Han desaparecido los precios La del fondo esta tampoco me dejaba, vamos a ver Vale, ahora sí que me deja la del fondo, vale Esta es la normal, la típica que había antes, vale, ahora sí que me va a dejar con la nueva Vamos a tirarla a la nueva a ver qué es lo que pasa Esta sí que me deja, del chill como siempre Que por cierto, tengo hasta 3, tengo 3 Tiramos una, ah, ya no me deja, me cago en tu mierda En 5 horas nos dejarán de nuevo, pues bueno, lo que os había dicho gente Aquí tenemos la nueva ruleta, como veis tenemos un 50% de que nos toque gemas 25 que nos toque fichas, totalmente gratis, no hay que pagar nada en esta ruleta Y luego aspectos con 25% Ya sabéis, aquí está esta skin, está la skin del bebé, está la skin del árbitro Hay muchísimas skins que la gente ha dicho, hostia, para ser gratis hay muchísima cosa Vamos a ver qué le sale al tito Sam Y vamos a hacer una cosa, si me sale una de las skins Pues obviamente la jugaremos en partida con todos vosotros Y si no me sale ninguna skin, pues nos pondremos esa que hay justo en la miniaturita esta, vale Vamos a darle a ver qué cosas vemos A ver si veis algo que yo no veo, vale Vamos a ver qué puede salir a la ruleta Ahora va muy rápido Uy, he visto la verde Uy, 500 gemas 250 toques Hostia Uy, no me lo puedo creer Casi me toca la skin tocha Gente Gente Pueden tocar 500 gemas Pueden tocar 200 toques Y también En cuanto en 21 horas No me lo puedo creer Qué ruleta más tocha, ¿no? Ya habéis visto Había un esqueleto también Vamos a ver cuál esqueleto era Era este También estaba este En la ruleta O sea, te puede tocar esta skin Te puede tocar la del bebé Te puede tocar la tochísima esta ¿Cuál era? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Pinche mierda Uy ¿Dónde está esa? Gente ¿Dónde está la que le salen los juegos Por los lados? Esa verde Gente ¿Será épica? No me digas que sea épica Brother Gente ¿Dónde está? Ah, que no la veo Y así nos la ponemos Y jugamos unas partiditas Che ¿Dónde está la skin esa Que tiene la Z Ahí en medio, tío? Es especial Me dicen ¿Cómo que es especial? No está No está No está Gente ¿Dónde está la skin? Tú que me han quitado una skin Es como esta Pero tiene Es exclusiva Pero qué exclusiva ¿Qué exclusiva? Me han quitado la skin No me jodas, bro Gente, estoy hablando de esta skin Esta de aquí ¿Dónde está esa skin? Que no la han dado No aparece todavía Pero yo compré esa skin Cabrones Yo compré esa skin ¿No? ¿O no la compré? No ha salido La acaban de sacar hoy ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pero entonces Gente, lo que yo no entiendo Es si no la tengo ¿Por qué no aparece aquí? Tú, tú, tú Pero que sea Yo sí que la tenía Cabrón Es nueva, me dicen Me estáis rayando, brothers Me estáis rayando muchísimo ¡Ostras! Y casi me toca Y casi me toca en la ruleta Y no la tenía Dice Cocomos No le sale a nadie Madre mía, brother No me lo puedo creer Por nada ¿Qué hacemos? Nos ponemos otra skin Vamos a ponernos La que compré yo el otro día Esta de agua Y vamos a hacer una partidita Con todos vosotros Para que el vídeo ¿Qué es esto? Ah, vale Esto ya estaba Para que el vídeo No se quede tan cortito Vamos a jugar una partida Y va a ser Nada más De dos rondas Una de Turbo Temple Y la otra De Block Dash Pero Le ponemos Block Dash Con láseres Que me gusta más Venga Vamos a decir Codiguito Y voy a entrar A la llamada Con toda la gente Hola mis guapuras Codiguito 57 15 29 57 15 29 Agárramela Que se me mueve Gente ¿Os ha tocado algo Tocho en la ruleta esa? A mí no ¿No? ¿A nadie? Hola 5 gemas de mierda Me han tocado a mí Bro A mí me han dado Las gracias por participar Madre mía Esto es increíble ¿Cómo? ¿Te han dado 500 gemas? ¿Has dicho? Pero en serio Has tirado la ruleta Y te ha tocado eso Hostia Me dicen por ahí Samu La ruleta estará para siempre Me imagino que sí Bro Qué suerte A mí me han dado Esa ruleta está buena Esa ruleta está buena Sí Está épica Lo bueno es que es gratis Ya ves Gratis para todo el mundo Eso es increíble Esa ruleta gratis Hubieran podido sacar Que a lo mejor Hasta Que a lo mejor En ese momento Tienen hasta cosas nuevas ¡Holo! Y el protipazo Del Samu Que he ido por arriba Tú Pinche cacota ¡Uh! No lo he visto Samu Está jugando La ha hecho épica El Tito Sam ¿Qué has hecho? Eso no lo he visto Pues no sé Algo épico ¿Ya te has inscrito al gimnasio Para darlo todo mañana? Sí, tío Me he inscrito hoy Sí Mañana daré No, pero empezaré poco a poco Porque es que si no La liamos Tú ¿Qué? ¿Qué? ¿No iré todos los días, cabrón? ¿Qué? Al puto gimnasio Hombre ¿Un mil días? Hombre Si yo estaba casado Es Samu No iré todos los días, cabrón De lunes a viernes De momento Oye, pues para empezar Samu Tenemos a viernes Los agujetas irán a tope Nah, pero yo estoy fuerte Como una roca, brother Tú no te preocupes Tú estás como un roble Yo estoy como una roca, hermano Gente, mira He entrado hasta primero Esto es increíble Y ahora vamos a jugar La partidita Del Block Dash Con láser Mira la gente Por donde va aún No me lo puedo creer Luego, luego pondremos Predi De momento no De momento no Gente Me he pegado Una rayada de la hostia Me pensaba que tenía La skin esa Y no la tengo O sea ¿Vosotros no os acordáis Que yo la haya sacado En algún momento? No sé No sé si Si salió en oferta Salió en ruleta Pero yo juraría Que la tenía, tío Es que no sé Me he rayado Que flipas ¿Pero cuál dices, amo? A mí me tocó La nueva skin, loco ¿Qué dices? ¿Cómo? No Hay uno del chat Que dice que le ha tocado Pues me cago en la hostia Menuda envidia A mí me han dado Las gracias por participar Menuda envidia Menuda envidia, loco A mí sí ¿Cómo que le ha ganado? Vine ahora Sí He tirado en la ruleta Y me han dicho Gracias por participar Oye, oye Que vienen a por mí Tú, los pinches mierdas Míralos He atravesado Caramotos También vienen a por mí Crazy ¿Pero qué van a ir a por ti? Iluminado Porque yo voy a tomar Me ha fin Sí Cuidado Cuidado Que les importas mucho Miren a por mí Dice el mamón ¿Sabes? Y seguro que no está Ni en partida Pero Oliver Ha cagado bastante Está canseado No puede ser ¿Qué? ¿Qué ha hecho Oliver? Ah, no O sea No ha pasado nada Pero íbamos 2-0 Para ayudar ¡No! ¡No! Por nada, gente Nos hemos muerto Muchachos Todos aquellos Que habéis visto el vídeo La ruletita Ir a tirar la ruleta Porque la verdad Que está bastante rentable Te pueden tocar Hasta 500 gemas Te pueden tocar 200 tokens 250 tokens Te pueden tocar La ruleta Te puede tocar La skin del esqueleto S con la capa Te puede tocar La skin del bebé Que me costó a mí 14.000 Te puede tocar La skin nueva Que ha salido Que yo me pensaba Que la tenía Pero no la tengo Yo creo que la he visto Tantas veces filtrada Y he jugado tantas veces Con la beta Que pensaba que la tenía Pero bueno Despedimos el vídeo aquí Y nada A ver si os traemos Alguna noticia más En el día de hoy Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta luego Chao Tantas veces filtrada 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 Tantas veces filtrada